Es que no vuelve más y que dentro de muy poco se van a enterar por qué no vuelve más. Porque tiene una cuestión que no la voy a contar, porque la tiene que contar él, es algo muy íntimo y muy interno. Algo que ya adelantó. Sí. Que dentro de poco él se va a animar a poder contar algo que todavía no lo contó y que por eso van a entender por qué él no va a volver nunca más con Cintia. Pero vos lo sabés, ¿no? Yo lo sé, no lo voy a contar porque me parece... ¿Qué dijiste, Fanny? ¿Cómo? Dije si va a salir del placar. ¿Qué vamos a hacer con Fanny? Ay, Dios mío. La gente sale sola, no hace falta que nadie la empuje. No, no, no sale sola. ¿Cómo no? Bueno, es un tema, es su decisión. Es un tema, es su decisión.